Más abajo, más cercano Y mara que yo me preocupo por saber Si poco más, poco más de amargo Porque ya fugas vuelven, yo quiero saber Si esos miedos ya encuentran Será porque mi cuerpo está donde te paché Y mi cabeza en otro lado Y mi cabeza en otro lado Que no estoy tan guay, ni una realidad A todos de misma manera Porque confunde, caprición y libertad Y si las rompen en el desierto encontraré La base de la luz que tú no has Y si no lo encuentro, por favor, decime así La base de la luz que tú no has No te olvido, caprición y libertad Te la vez que tú no has Me salta de mía No te olvido, caprición y virtud No te olvido, caprición y virtud No te olvido, caprichión y virtud Tu vale, caprición y virtud ¡Gracias! 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 otra vez más así nueve los cuadros nueve los cuadros nueve los cuadros ya se han Boxel bueno ¡Gracias!